El alcalde Jairo Yáñez anunció que las autoridades incentivarán el regreso a clases de los estudiantes de Estratos 1 y 2 de Universidades Públicas de Cúcuta con un aporte económico para su transporte. El COVID nos hizo perder una gran parte de nuestra economía y nuestra fortaleza de empleo. Y estos muchachos en Estratos 1 y 2, de acuerdo a análisis que hemos venido haciendo, la verdad es que no tienen ni para el bus. Durante este semestre el municipio va a otorgar un subsidio a cada uno de estos muchachos de las universidades oficiales, la Universidad de Pamplona y la Universidad Francisco de Paula Santander, a partir de un subsidio diario para apoyarlos en el transporte a sus universidades. Entre tanto, los colegios comenzaron a implementar el proceso de retorno a las aulas. Un ejemplo de ello es el Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía Nacional, que cumple con esta actividad en la modalidad de alternancia en su sede de Cúcuta, con todos los protocolos de bioseguridad. Sus directivas esperan recuperar los espacios que se perdieron por culpa de la pandemia. Se conoció que el nivel académico de nuestros estudiantes a nivel país bajó, entonces tenemos que generar nuevamente esas estrategias de éxito que nos permitan dar educación de calidad e impartir una educación integral a nuestros estudiantes. Estamos, reitero, preparados y agradecidos también con nuestros padres de familia a que les invito también para que sigamos haciendo ese proceso de educación en el uso del tapabocas y demás elementos de bioseguridad. La prioridad de las autoridades de Cúcuta es garantizar el derecho a la educación y a la salud con un retorno bioseguro, tanto para los estudiantes como para el personal docente y administrativo. Que no se nos quede un solo muchacho en la casa. Que los niños en el retorno al colegio, mediante el diálogo social con profesores, con padres de familia, con rectores, tomen en igualdad de condiciones la decisión de que poco a poco retornemos a clase. La educación virtual, si bien es cierto, fue un paliativo, no puede ser catalogada como si hubiera podido generar los espacios para tener buenos niveles de aceptación en las pruebas a ver. El alcalde reiteró la importancia de realizar un esfuerzo conjunto entre las autoridades, los padres de familia, las directivas y los docentes de los establecimientos para recuperar en el menor tiempo posible la normalidad en los procesos educativos. ¡Gracias! ¡Gracias!